¿Quién va a tomar lo que se va a tomar? ¿Quién va a tomar lo que se va a tomar? Otro ¿Dónde se va a tomar? Yo voy a bajar esos carros ¿Eh? ¿No te ayudan los papeles? ¿A llevar esa maleta? ¿Y esto ya? Es que en realidad ya Los zapatos que estaban ahí en el sostén ¿Y esto ya no? ¿Por qué se va a tomar? Gracias. 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 Gracias.